Algunos vegetales cuya semilla no soporta el viaje accidental por el océano. Es decir, si la semilla cae al océano simplemente se muere. Si tú encuentras que el mismo cacahuate aparece en América y en China con los mismos cromosomas, exactamente igual, el mismo sistema de cultivo es obvio, como difusionismo. Y hay que ver igual dónde surgió primero, eso sí. Pero ahí no se puede pensar que la naturaleza haya invertido dos cacahuates exactamente iguales. ¿Ves? Pasa con el maíz, por ejemplo. En cambio tenemos cosas como los cocos que si aguantan un viaje oceánico y que tú los encuentres en las dos orillas del pacífico no es indicador de nada. Entonces sí se impone el análisis de la información. Todo esto es un preámbulo para la conclusión a la que vamos a llegar hoy. Hoy vamos a tratar difusionismo interactivo. Yo estoy seguro, estoy convencido, de hecho a mi juicio está demostrado que el difusionismo es un hecho. No en todos los casos, pero sí en muchos casos. Y además en casos muy profundos, muy esenciales. ¿Ves? Por ejemplo, yo pienso que hay difusionismo de ideas religiosas que fueron dentro del difusionismo de lenguas. Hay difusionismo de ideas cosmológicas. Les pongo un ejemplo. Yo pienso que no es accidental que en Sumeria haya 13 constelaciones y en México haya 13 constelaciones en la eclíptica. ¿Ves? Si empiezas a rastrear el 13 por ahí hay el 13 por acá, vas cada vez más profundo y llegas a un punto, hace más de 14.000 años, en que los pueblos de Asia y América estaban unidos, entonces entiendes por qué ese difusionismo. De hecho hay difusionismos inevitables. ¿Ves? Por ejemplo, si aquí vive un pueblo que habla maya, aquí hay un pueblo que habla náhuatl, es inevitable que en la frontera empiecen a perderse las palabras. Simplemente es como el polen de un cultivo. ¿Sabes qué? Vuela con el aire, eso es inevitable. Y vuela a una taza predecible además. Entonces el difusionismo se puede estudiar. No se trata de, lo niego porque no está de moda, o porque si hablo de difusionismo en la escuela no me aprueba. Eso es una actitud mezquina. Lo que vale es la verdad y las evidencias. Pues bien, hay una proposición del difusionismo clásico, de mediados del siglo XX por ahí, que dice lo siguiente. Si aparecen dos elementos similares, uno en Asia y otro en América, y el de Asia es ligeramente anterior al de América, pero no muy anterior, sino ligeramente anterior, entonces eso es evidencia de que hubo difusionismo de Asia hacia América. Se los voy a dibujar. Así que aquí tenemos América y aquí tenemos Asia. Si aparece aquí un motivo, como puede ser por ejemplo un jeroglífico, el jeroglífico, digamos el jeroglífico del ser humano. Si aparece idéntico al jeroglífico del ser humano acá, pero ponle que es dos, tres, cinco siglos antes, entonces eso se considera evidencia suficiente de que hubo transmisión. En cambio, si aparecen antes en América, se considera convergencia. Bien, esta es una posición antropológica ortodoxa. Si un motivo aparece antes en Asia que en América, es posible que haya llegado de Asia a América. Si aparece antes en América, en Asia, entonces es un hecho que surgió por casualidad en ambos lugares. Esto por supuesto es una posición racista para empezar, una posición estúpida para continuar, una posición que no juzga a todos los seres humanos con el mismo criterio, porque parte de la idea de que los asiáticos podían inventar cosas, pero los americanos no. Hoy vamos a estudiar un difusionismo diferente. Vamos a estudiar cosas que surgieron en América antes que en Asia y que aparecen en Asia exactamente igual que en América. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Es decir, un difusionismo que fue de América a Asia. Y no es por la idea de poner un continente por encima de otro, sino por hablar de las relaciones obvias. Hay otro tipo de difusionismo del que no les quiero hablar aquí porque entonces me van a criticar muchísimo. Online, que tiene que ver con cierto tipo de experiencia humana. Pero eso hablaremos en otro momento. ¿Tienen algo que comentar aquí? Hay formas. Yo enumeré unas 12 formas de difusionismo diferentes. ¿Por qué será que en la academia este difusionismo se rechaza? ¿Es también por la...? Por los abusos en que incurrieron los primeros antropólogos, historiadores y arqueólogos que veían difusionismo donde quiera. Fue demasiado abusivo, entonces la academia se llenó de miedo y reaccionó y está todavía en la negación. Ya cuando llega la tercera fase del desarrollo de las ciencias humanas, entonces se empezará a analizar con objetividad las evidencias. Pero por ahora la academia está en una simple negación. Por otro lado, la negación es muy cómoda. ¿Ves? Si tú niegas no tienes que probar ningún tipo de vínculo. Te olvidas de las pruebas. Simplemente esto está aquí y esto está aquí. Yo describo lo que hay, pero no por qué. ¿Sí? Pero ya habría estado en día con el comercio y todo. Lo que se hacía ya todo es difusionismo, ¿no? En este momento se entró en una fase de difusionismo intenso. Sin embargo, hubo periodos de gran difusionismo en el pasado. Por ejemplo, cuando hubo las grandes migraciones de Asia a América, y al revés, no creas que solo venían, y venían e iban. Y eso durante, ponle, 20, 30 mil años, quizás más. Eso fue un periodo intenso de difusionismo. Se intercambiaron plantas y cosas así. Y, por supuesto, digamos, la forma de organizar las estrellas, la forma de entender el universo, las principales ideas religiosas. Por ejemplo, hay comunión en Mesoamérica y comunión en Asia. Obviamente eso tiene un principio común, porque es una institución demasiado específica para que sea una simple casualidad. Y, dime, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de Karal, que también su antigüedad es equiparable a las pirámides de Egipto? Un poco antes, de hecho, 2600 a.C. Mira, Karal es un buen ejemplo de convergencia. No se puede decir que las pirámides de Karal hayan venido de Egipto, pero tampoco que las de Egipto hayan venido de Karal, puesto que las de Karal están más evolucionadas que las de Egipto desde el punto de vista arquitectónico. ¿Ves? Son más complejas. Y tienen otra solución. Por ejemplo, las de Karal tienen escaleras, tienen formas bien complejas de disposición de los elementos, por lo menos del exterior. Adentro no tienen nada o tienen algún enterramiento simple. Y tienen su santuario en la cima. ¿Ves? Fíjense. Una pirámide de Karal típica es esto. Es igual que la de acá. Con un santuario aquí. Una pirámide de Egipto es muy diferente. Tiene santuario adentro. Es lisa, tiene otras. Luego, estamos viendo la evolución paralela, no recíprocamente influida, de un estilo. Porque si hubiera influencia, por supuesto que hubiera aparecido pirámides tipo Karal, o tipo América, en Egipto, y al revés. ¿Ves? Es decir, la falta de evidencias en contexto apropiado se puede empezar a entender como evidencia de falta de contacto. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo del maíz transgénico. El maíz transgénico llegó a ciertos terrenos de México. E, inevitablemente, empezó a contaminar a los demás. Y se siguió extendiendo. Eso no lo puede evitar nadie. A menos que ponga una gigantesca malla y encierre el aire. ¿Ves? Y lo mismo pasa con los motivos culturales. Una persona descubre algo y se lo dice a otra y a otra y se empieza a transmitir. Y más cuando esos motivos son ideológicos. Ustedes saben muy bien que si algo tiene la religión es el interés por transmitir cosas. Y un monje es capaz de atravesar la mitad de la tierra a pie con tal de ir y sembrar un mensaje allá al otro lado. Eso hicieron los padres españoles cuando vinieron acá. Eso hicieron los monjes budistas cuando se fueron a Japón. Es decir, si algo es fácil de transmitir son ideas. Luego, si no aparece una similaridad entonces eso puede considerarse como una evidencia de convergencia. Si aparece la similaridad entonces eso puede ser un indicador de difusiónismo. Pero para que sea evidencia hay que seguir acumulando indicadores. ¿Bien? ¿Alguna cuestión? A ver, ¿algo plantear? ¿Pedro primero? ¿Y el concepto de Dios? Tremida pregunta. Mira, el nombre de Dios es producto de difusiónismo. ¿Ves? Ese nombre no es, esa raíz no es del español. Llegó al español a través de otras 3, 4 lenguas en cadena hasta llegar a una lengua que había en el norte de la India centro de Asia donde esa raíz significaba día claridad. ¿Ves? Luego, el nombre es producto de difusiónismo. Ahora, la idea de Dios la idea de tener un Dios ¿es un producto de difusiónismo o de convergencia? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Eh? Bueno, el difusiónismo es un producto de los detalles pero ¿hay algo esencial ahí? ¿En esta propensión a creer en Dios? Yo siento que es como tener una idea, ¿no? De algo aquí en la realidad y nos empiezan a creer. Ok, mira actualmente hay una Así es Actualmente hay una hipótesis muy, muy, muy digamos falible fácil de demostrar que eso no es cierto pero está circulando y circula sobre todo entre religiosos y es que se han encontrado los genes de la religión eso no es cierto ningún niño nace creyendo en Dios si deja al niño solo ninguno cree en Dios ninguna cultura nace creyendo en Dios la mitad de las religiones grandes de la tierra no creen en Dios son ateas eso es una cosa que hay que tener en cuenta Hola el hecho de que nosotros tengamos un motivo cultural clavado en nuestro subconsciente no significa que ese motivo sea esencialmente humano puede ser cultural ¿ves? te pongo les pongo de nuevo el ejemplo de la pareja tenemos esa idea clavada en el subconsciente como digamos la esencia de lo que es la relación humana una pareja la verdad que eso es enteramente cultural porque si fuera biológico aparecería en todos lados y no aparece en todos lados aparece únicamente en dos culturas la helénica y la de hecho ni siquiera tanto en la helénica en la cristiana de occidente es donde aparece y aparece en un momento de la historia no en toda la historia ¿ves? entonces si hay que tener cuidado con ideas implantadas en nuestra niñez porque podemos pensar que son naturales y resulta que no son naturales son artificiales luego yo diría que la idea de Dios es un producto de difusiones lo que si aparece en el ser humano es las ganas de agradecer entonces uno va y agradece a la persona que le hizo un favor digamos este señor cultiva un campo hace maíz y te trae las tortillas tú le agradeces a él no al de arriba sino a ese esa es la idea natural eso es lo que tenemos dentro ¿ves? y no por bueno ni por nada sino porque sabemos por evolución que si agradecemos vamos a recibir más eso es una cuestión de puro interés ¿no? eso es una idea evolutiva clara ahora la idea de que en lugar de agradecer al actor directo al creador de las cosas le agradezco a otro a mí se me hace demasiado torturada para ser espontánea y me pregunto ¿por qué los animales no tienen Dios? monos de fines ¿es que es necesario tener varias carreras para creer en Dios? hasta las personas más sencillas con una mente similar a la de un mono creen en Dios ¿por qué los monos no creen en Dios? pues bien esto no es por criticar al creyente esto es por expresar un hecho te pongo un ejemplo la sociedad mexicana hay actualmente un 20% de ateos confesos pero las cárceles solo un 2% de ateos confesos eso significa que el sector creyente está mucho más orientado a la delincuencia y también se ha notado lo siguiente hay una relación directa entre estudio y delincuencia a más estudio menos delincuencia menos estudio más delincuencia ¿qué sacamos de estos dos indicadores? o sea que las conclusiones esto lo digo por ese discursito que se echó Calderón de que está claro que el ateo es delincuente por naturaleza pues sigue la misma cruzada la misma ofensa contra los que piensan diferente les repito que religiones como el taoísmo el jainismo el budismo algunas variedades de hinduismo el sintoísmo etcétera no tienen un dios y son religiones entonces no debemos estudiar interpretar las cosas como arreglo a nuestra propia óptica por eso es necesario estudiar alguna cuestión te iba a mencionar ¿qué opinión hay respecto de la evidencia de coca en momias egipto? coca y tabaco sí es muy sólido se encontró sí entonces entonces ¿por qué desde estas estructuras en estado contigo se han adorado a la divinidad llamada en cualquier ponme un ejemplo concreto por ejemplo los druidas los druidas ¿qué? sí adoraban a la madre ¿tú conoces de con druidas? pues la literatura empezamos empezamos a capa sobre capa si tú vas ahora con los budistas ellos piensan que los budistas de acá ¿qué creen en Dios? hasta Brahma le llaman o Buda ¿ves? es decir una cosa es lo que interpreta la gente y sobre todo cuando ya es de oídas y otra cosa es la realidad te pongo un ejemplo llamadas religiones primitivas yo todavía no he descubierto ninguna pueblos primitivos no sé de ninguno ¿ustedes conocen algún pueblo primitivo? ¿qué quiere decir primitivo? ¿ves? una yobaba algo así de esa africana ¿no? yoruba ellos tienen mucha influencia católica ya antes de tener influencia católica politeístas el politeísmo no tiene un dios central y esto es muy importante al no tener un dios central no tienen una idea de un trogautogólatra cósmico que lo crea todo ¿bien? este mira nuestra impresión con respecto a los demás es peyorativa eso es casi inevitable por eso nuestra cultura necesita pensar en culturas primitivas y necesita imaginarse cómo serían sus creencias y siempre va a ser un reflejo de lo que nosotros creemos te pongo un ejemplo no importa que la religión mesoamericana dé evidencia a una